Y ese niño ahorita está con fuertes dolores. Invocando a las autoridades a que brinden el apoyo necesario a este centro de rehabilitación Perú Natural, el naturista Enrique Rivas Plata Díaz manifestó que hay más de 40 niños que aún no cuentan con el apoyo económico para el traslado a la ciudad de Lima y la ayuda es de suma urgencia. Hay 45 niños, de 50 porque hemos sido, este año estamos operando a dos, pero hay 45 niños que necesitan operación urgente, urgente, urgente te voy a repetir, son 45 niños, todos están para operarse. Todos los niños. Todos los niños, porque ellos se vienen a rehabilitar todos los días. Dicó que son más de 150.000 niños que han llegado a rehabilitarse en este centro, siendo los casos más delicados los niños que presentan parálisis cerebral, piebot y displasia de cadera que tienen que ser evaluados por especialistas para que puedan estar perfectamente bien. Como te digo, son parálisis cerebral. ¿Pie de quino creo que también tiene algunos? No, piebot. Piebot. Piebot y displasia de cadera. Hay, por ejemplo, hay un niño, por ejemplo, que se cayó y su brazo se ha hecho como una S. Ah, ya es. Fabricio, ¿no? Y él está con un intenso dolor de brazo. ¿Cuánto cuesta su operación de este niño? 8.000 soles. Desgraciadamente, no podemos hacerlo porque nos falta ese dinero. ¿No? Y ese niño ahorita está con fuertes dolores, ¿no? Porque ya, él se cayó y su brazo se ha hecho como una S. Entonces, tienen que operar ese brazo. Agregó también que existen casos en los cuales las operaciones están por encima de los 4.000 soles, motivo por el cual se necesita el apoyo de entidades públicas. Sin embargo, hasta la fecha no se han hecho presentes. Por eso te digo, ahí está el costo, ahí está la traba. Ah, ya. O sea, nosotros rehabilitamos. Pero en San Juan de Dios operan, ¿no? Esos niños van a una evaluación y los niños que tienen que operarse se tienen que operar. Entonces, hay niños que, por ejemplo, tienen los piezas completamente doblados, ¿no? Esos niños son evaluados con el especialista. El especialista dice que tiene que operar o tiene que poner correctores, ¿no? Hay un grupo de niños que caminaban muy mal y se han puesto correctores y ahora están perfectamente bien. O sea, seis niños que estuvieron mal, nosotros los rehabilitamos y ellos están ahora perfectamente bien. Pero hay niños que verdaderamente no se pueden corregir con eso, tienen que operar. Y ahí está el problema, ¿no? Porque, ¿no? Y ese niño ahorita está con fuertes dolores, ¿no? Por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.